Sonia, reinicia el enlace con Calixto y reanudemos el juego. Reiniciamos el juego. Ninguno de nosotros va a salir con vida de aquí. ¡Ay! ¡Luchis! Tú eres el que ganó el otro juego. Y tú eres el hijo del hombre que me abandonó en esta luna. ¿Usted de verdad cree que lo vamos a dejar así? ¡Gracias!